Vamos a continuar dejándonos la piel si los segovianos confían en este proyecto, que es el proyecto del cambio, el proyecto verdadero. No somos un partido veleta ni bisagra como otros. Si quieren apostar por el cambio realmente, tienen que votar al Partido Popular, tienen que votar a este proyecto y por eso pido a todos los segovianos que voten al Partido Popular. Este proyecto que realmente hará cambiar la Segovia que actualmente está obsoleta y olvidada por el gobierno de la ciudad. Y quiero agradecer por supuesto a estas 25 personas, más los tres suplentes, que han hecho que este mensaje, que lo he resumido muy brevemente, haya conseguido el traslado a toda la ciudadanía. Creo que se han pateado los barrios, nos hemos pateado los barrios y hemos confiado en este proyecto. Ahora solo queda que los segovianos confíen en este proyecto y por supuesto agradeceros a todos los medios de comunicación estos meses tan duros que habéis pasado dos campañas electorales, habéis aguantado mucha charla, mucho meeting, mucha palabra hueca, pero desde luego que ahora va a empezar y esperemos que empiece una nueva época también en el Ayuntamiento de Segovia y para ello, bueno, pues por supuesto, muchas gracias por vuestro esfuerzo en también trasladar a los segovianos con objetividad y con vuestra buena hacer desde cada uno de los medios, pues lo que hemos hecho todos los partidos políticos, de todas las candidaturas, pues creo que nos habéis aguantado muy bien y que el trabajo que habéis hecho es espectacular. Ya nada más, agradeceros y solo me queda, esto no está ensayado, decir una cosa, ¡Segovia! ¡Ya!